Esto le sucedió al hombre que habría maltratado gravemente a una mujer y a su bebé de 10 meses. Los hechos ocurrieron en la vereda Naranjal, en Buesaco, Nariño, cuando Wilson Cerón Solarte habría maltratado, verbal y físicamente, a su excompañera sentimental y madre de una bebé de 10 meses, tomándola por el cabello, arrojándola al suelo y amenazándola de muerte con un arma traumática. Posteriormente, de acuerdo con la denuncia de la mujer en la fiscalía, el asegurado tomó la bebé por la fuerza y supuestamente la arrojó al suelo, lo que le provocó una herida en la cabeza. Luego, atacó a su excompañera sentimental con un arma cortopunzante y le habría causado heridas en sus brazos. Durante la atención médica que recibió, los médicos le incapacitaron 35 días, mientras su hija presenta una fractura en la parte izquierda del cráneo. En las indagaciones, la fiscalía estableció que la pareja, después de un tiempo de convivencia, se había separado por los constantes maltratos físicos y psicológicos que, al parecer, el procesado sometía a la madre de la menor. Un juez penal con control de garantías de Buesaco, Nariño, avaló la imputación de cargos contra Wilson Cerón Solarte por el delito de violencia intrafamiliar agravada y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.